Aquí vinimos a desayunar Buenos días desde este último día Bueno, última mañana en este relajante lugar Ya nos vamos el día de hoy Como vieron, fuimos a desayunar Dije, déjame salir para acá afuera a hablarles desde aquí Porque ayer les hablé desde el balcón Ya hoy nos vamos, este lugar me encantó, mis amores Es súper relajante Lleno de flores, paisaje, aire fresco Me gustó muchísimo, de verdad Comimos bastante bien también los dos días Ayer nos fuimos a un restaurante diferente Estaba muy rico Ahora mismo mi esposa se acaba de ir Que tiene las dos siguientes series Hay unas flores hermosas desde aquí Miren qué lindas, estas son rosas Por aquí tengo estas también, rosaditas Digo yo que tengo, como si esto fuera mío Estas de aquí, ay qué lindas estas Estas súper súper lindas, de verdad Me gustó muchísimo Y ya que estoy aquí y no tengo nada que platicarles Para no hacerlo tan aburrido Me puse a leer los comentarios de los últimos dos vlogs Que les he subido, que no les he respondido a los comentarios Les voy a explicar un poquito Y es que como ya ven, Michael está de vacaciones Entonces ya es un poco más Como restringido el tiempo que tengo Como para YouTube Mi trabajo como tal, ¿no? Porque él obviamente necesita sus vacaciones Él es el que estudia, saca sus buenas notas Entonces necesita de su tiempo también Así que voy a disminuir lo que son los videos En el canal de belleza Estoy pensando en subir simplemente dos videos a la semana Y no tres Y también va a ser complicado responder siempre A todos los comentarios En los dos canales En Instagram Va a ser un poquito complicado Porque quiero dedicarle tiempo a él Al menos ahora Porque yo usaba más el tiempo Que él estaba en la escuela En el deporte, como saben En la escuelita también Después de la escuela Así que usaba mucho ese tiempo Pero ahora No, no es que también puedo Como que amargarle sus vacaciones Simplemente porque yo quiero hacer videos Así que sí Para el canal de belleza Voy a subir dos al día Los vlogs siempre van a ser Cada vez que grabe Siempre se los voy a publicar Solo que me van a tener que perdonar Un poquito por los comentarios Que eso sí Me va a ser un poquito complicado Estar siempre respondiendo comentarios En los dos canales Y en Instagram Será un poco complicado Pero bueno Espero que me entiendan Las que sean mamás Please Ustedes saben que a mí me encanta Responderles siempre Pero cuando toca Toca Ah, lo que les estaba diciendo Que era de lo que les iba a responder Es que me hicieron varias preguntas Y la primera es De qué dieta iba a hacer Porque les dije que iba a hacer una dieta Para mis cachetotes Y no, mis amores Yo cuando digo Que voy a hacer dieta Es que voy a dejar de comer Un poco carbohidratos Que sería la pizza Que es lo que más como Y la pasta Pero yo no sirvo para hacer dieta Porque cuando empiezo Cuando es una dieta como tal La empiezo Y no la termino Así es que nunca hago dieta No soy muy buena haciendo dieta Simplemente cuando estoy pese Dejo de comer dos o tres cosas Me dura tres días Y después de esos días Necesito mi pizza Necesito mi pasta Y no sigo Así es que no siguen mucho Por mí El día que hago una dieta Como tal Como se debe Entonces sí Les voy a platicar Oye, mira Voy a empezar esta dieta Les voy a mostrar todo Todo, todo, todo Para que vean Pero por el momento No es que me siento mal Con mi cuerpo No No es que quiera Bajar de peso No, no, nada De eso Es cuando yo Me entra mi locura Ustedes saben, ¿no? Que yo estoy media loca Entonces cuando me entra mi locura Es que digo que voy a hacer dieta Pero no Cuando la vaya a hacer seriamente Les voy a contar Lo otro que me preguntaron fue Aquí estoy debajo de una planta Por eso ven ahí Un poco de mi color Lo otro que me preguntaron fue Que cómo hago para bloquear Con el teléfono Cuando estoy manejando Y yo como Yo nunca he manejado O sea, en ningún blog Ustedes ven que yo he manejado Siempre va conmigo O mi esposo O mi suegra O mi suegro O la amiguita mía Que me viene a buscar siempre Para ir a hacer las uñas O cuando vamos a hacer un aperitivo Pero yo nunca, nunca he manejado Porque aquí viene La otra pregunta que me hicieron Es que si tengo licencia para conducir Y no tengo licencia para conducir Empecé a estudiarla el año pasado Y la dejé Porque era demasiado complicado para mí Sentí que todavía no tenía Los términos que necesitaba En italiano Porque es un poco complicado Tienes que saber italiano Perfecto, perfecto, perfecto Entonces la dejé Porque sabía que No la iba a pasar Así es que Voy a empezar este mes Así es que Deseenme suerte Esa es otra cosa Que me va a tener súper empeñada Porque hay que estudiar mucho Para coger la licencia aquí Y como cuesta bastante Es mejor que la pases a la primera Porque de lo contrario Si no la pasas Debería volver a pagar Esta cantidad de dinero Para volver a estudiar Y a pasar A acogerla de nuevo ¿No? Así es que Voy a estar bastante empeñada Ya desde este mes A finales de junio Voy a empezar Ustedes van a estar conmigo Deseándome suerte Por eso Y ahí les voy a mostrar Todo lo que voy a estudiar Para que vean un poquito Cómo escoger la licencia Aquí en Italia Todo eso se los voy a compartir En los blogs Les digo que voy a empezar Ya a finales de junio Apenas empiece El primer día Cuando me den todo Cuando haga las pruebas De manejar y todo Se los muestro Yo tengo un miedo De manejar tremendo Sé manejar No muy bien No sé como Lo que es parquear Y todo eso Esas cosas no Pero lo básico Lo sé hacer Porque mi esposo El año pasado Me llevaba a un parqueo Súper grande Y ahí me ponía A manejar el carro De él Y el carro de mi sogra Que es más pequeñito Para que aprendiera Con un carro grande Y uno pequeño Entonces sé como que Más o menos la base Y para aquí Y para allá Pero lo que es virar Que si curvas Que si parquearme Esas cosas Las tengo que Aprender ahora A finales de junio Bueno a finales de junio Me inscribo Y si necesitan De 5 a 6 meses Para hacer el examen O ya cuando Tú te sientas preparada Puede ser 4 meses Me dijeron Así es que Yo quiero meterle Todo, todo, todo Para no sé Yo no quiero apurarme Que si 4 meses Que si 3 meses Yo el tiempo que sea necesario Si son 6 meses Quiero estudiar bien Hasta que yo me sienta preparada Y diga Entonces vamos a pasarla Como quiera mis amores Es un dinero Que no es poco Y simplemente por apurarme No lo voy a perder Así es que Cuando me sienta preparada Voy a empezar en junio Ya cuando me sienta preparada Entonces haré el examen Y si me la dan Ya les contaré Y esas eran ya Las preguntitas Que ustedes me hacían Ahora si me voy para allá arriba Que Michael está viendo La televisión Él solo Les quería platicar Simplemente desde aquí Y ya nos vemos En un ratito Ya cuando venga Mi esposo a buscarme Que nos vayamos Voy a seguir leyendo Los comentarios Y ver que más Les puedo responder Mientras tanto Para no hacer Este vlog tan aburrido Lo siento Nada Me puse esta blusita Así para viajar Que les mostré La vez pasada De jean Y unos pantalones Para irme Bien cómoda Ustedes saben Que les conté ayer Que ando con Nuestra amiga del mes Así es que Necesito viajar Bien cómoda Apretadita Especialmente Y esta blusita Es bastante fresca ¿No ven? Simplemente me puse Un ajustador Porque ustedes saben Que las señoritas No están por allá arriba El sábado Me toca ir a hacerme Las uñitas Oye miren Cómo han crecido Yo no sé si ustedes Pueden notar ahí Lo largo De mis uñas El sábado me toca Así que Ya tengo ya la imagen Creo que se los dije ayer también Ya tengo la imagen De lo que me voy a hacer Ya verán el sábado Cuando me las haga de nuevo Y ya que estoy recogiendo Todo Me he dado cuenta Que no les he mostrado Lo que me traje esta vez Como cuidado facial Y maquillaje Ahora les voy a mostrar Porque ya estoy organizando Que casi nos vamos Traje todo Como siempre En esta bolsita de aquí De Pixi Y lo que me traje Como maquillaje Está todo aquí O sea Esto fue lo único que traje El producto Para hacerme las cejas Que siempre uso Una máscara de pestaña De Kiko Que me encanta El cepillito que tiene Y lo negrita Que me las deja Y este cepillito de aquí Que es un lápiz Pero yo uso simplemente El cepillito Para peinar las cejas Porque el producto Que uso es este La brochita Esa esponjita Que se me escapa Bueno Esta esponjita de aquí Que era por si no sé Me aplicaba un poquito De corrector Y eso Difuminar Y estos tres productos Este trío de sombrita De Smashbox Estos tres colores Yo pensando en hacerme Un maquillaje Que al final no me hice Unos polvos Para sellar Esto como rubor Y contorno Correcto con el que Iba a perfilar Las cejas Y dos labiales Y un gloss Y un gloss Que está allá De la marca Biotherm Es súper fresco Para este tiempo Viene genial Un exfoliante De labios De Sephora Que mis labios Siempre están Re secos Re secos Re secos Pero bueno Literal no usé Nada de esto Porque como no me maquillé Simplemente estuve lavando Mi rostro Y ya no apliqué Mascarilla Hacer nada de eso Porque hace mucho calor Esto de aquí Como contorno de ojos Que es el que siempre Me traigo Porque es pequeñito Y no me ocupa Tanto espacio El otro que tengo Es más grande Y este para viajar Es perfecto Y aquí arriba Tengo entonces El desmaquillante Con el que me iba A desmaquillar Si me maquillaba También de Pixi Y este gel Que lo descubrí Mis amores Y es súper hidratante Pero con una base de agua Es literal Ese tipo de productos Hidratante Que yo busco Para el verano Que no sean para nada Pesados en la piel Pero que a la vez Te hidraten Este es perfecto Y me había traído También estos productos Nuevos de la marca Derma E Porque quería hacer Un mini video Probando este peel Y este serum Pero al final No lo hice Porque calor no me dejó Mi cepillito para lavar Esto de aquí Bueno Todo esto No usé absolutamente nada Simplemente la crema Y el detergente Para lavarme todos los días La cara Porque era lo único Que me hacía Simplemente aplicarme un gloss Y un día Que me hice las cejas Que usé esto de aquí Pero los demás productos Como que calor No me dejó Hacía demasiado calor Para aplicar O maquillaje O tanta hidratación Así es que así lo dejé Por aquí está El perfume Este que fue Que me traje El Coco Chanel Este perfume Este perfume Me encanta Ya O sea Yo lo vengo usando Hace como 4 años Siempre compro este Porque me gusta muchísimo Tiene un olor muy rico Y el de mi esposo También es de Chanel Pero es negro Es el blue de Chanel Buenísimo Me gusta más El de él Que es mío Figúrense Y para el cuerpo Me traje Que siempre me preguntan Así también hidrato Mucho mi cuerpo Y sí mis amores Si ustedes ven Como yo soy piqui Con el rostro También con el cuerpo Es lo mismo Pero no aplico Que serum Que sí Tónicos Obviamente no Simplemente me hago Scrub Y me aplico Crema hidratante Y la crema Que me traje Fue esta de Nivea Es bastante económica Pero es súper hidratante Dice que es nutriente 48 horas Y es para piel seca Y muy seca Porque ellas tienen La versión blanca Que es para piel normal Y seca Pero mi piel del cuerpo Ustedes no tienen idea Cómo es seca O sea Literal Parece raspada Yo no sé Necesito una crema intensiva Así es que me traje esta Y ayer Me encontré En el supermercado Esta de aquí pequeñita Porque miren Ya murió Murió Así es que Me estuve comprando Esta de aquí Bien pequeñita Pero en cuanto llegue a casa Compro el tamaño grande Porque esto se me va corriendo Pero sí Esta es la cremita Que uso para el cuerpo Es de Nivea Bien económica Y es muy hidratante Como scrap Uso uno de Lash Que cuando llegue a casa Se los voy a mostrar Porque me preguntan también Si trato mi cuerpo Sí, sí Claro que sí Mis amores Las manos y el cuerpo También lo hidrato Como hidrato mi carita Pero sí Y bueno Esto fue lo que nos dejaron Aquí para lavarnos las manos Esto es una espuma De barba Para mi esposo Y este es el tesorante Que uso Que es de dos Ya Eso fue lo único Que trajimos Por aquí está Lo que se trae a mi esposo Más los cepillos de dientes Y esas cosas Bueno, esa es la bolsita de él La mía es esta Y fue lo que me traje Y ahora voy a organizar todo Y ponerlo en su lugar Porque casi nos vamos Y aquí estamos Como pueden sentir De los disparos Estamos en el campo de tiro Porque mi esposo Terminó ya la segunda serie Ya nos fuimos del hotel Ya tenemos todo aquí en el carro Uy, ahora sí se sintió el disparo Y entonces tiene que hacer ya Lo que es la final Para sacar los que van a premiación Y eso Michael por ahí está comiéndose Su primer sándwich Aquí tiene el otro Porque ya cerró El restaurante Del hotel Donde estábamos Cerró Y no hay nada Seca así para comer Así es que tuvimos que ir Al centro comercial Y yo me pedí Una ensalada de arroz Que aquí está Después se las muestro Y mi esposo también Se pidió una ensalada Pero este es farro Es similar al arroz Pero tiene Es como que más durito ¿No? Como si fuera arroz inflado Y aquí estamos Miren Este es el campo Bueno, no se ve muy bien Pero bueno Es bastante grande Estamos debajo de una planta En el fresquecito Todas las máquinas Esto es súper cómico Porque todos los carros Están debajo de una planta ¿No? Están como que la competencia Para ver quién coge La planta de la sombra Nosotros tuvimos la suerte De escoger esta de aquí Ahora estoy esperando A mi esposo para comer Y eso es lo que vamos a hacer Miren el reguero Que hay por ahí atrás Papita frita Para comer en el viaje Para cuando estemos regresando Porque como son tres horas Aunque sea ahí comiendo eso Y ya cuando lleguemos a la casa Entonces Comemos hoy en la noche Pero mi suegro Nos mandó Él sabe que estábamos Preocupados Esa es otra cosa Que les quería decir Soy muy mala Muy mala Desde que nacieron los perritos O sea Es la primera vez Que nos separamos He pensado demasiado En los perritos Y solo una sola vez A Book O sea Una sola vez He pensado a Book Estos dos días Soy muy mala Estoy triste por eso Pero es que los perritos Mis amores Son tan tiernos Ahora les voy a mostrar El video Que no se los quiero mostrar mucho Pero bueno Miren Ya un poquito Este es el video Que nos mandó mi suegro Para que vieran Que viéramos Que está bien Están súper lindos No veo la hora de verlos Hoy en la noche Apenas lleguemos Cuando estén grandes Se los voy a mostrar Bien Decentemente Tranquilamente Pero por ahora no Michael está celoso Dice Eres muy mala No ves la hora De ver a los perritos Pero no a Book Book yo lo tengo Como mi hermano Y tú tienes que ser Como su segunda mamá Y yo papi Yo lo quiero mucho Pero es que lo pensé Simplemente una vez Estaba pensando en los perritos Y es todo triste Míralo Miren la cara Extraño también a Book Papi Como no Ese es mi amorcito De la vida No No es verdad He estado Più tempo Da piccolo He estado Più tempo Con te Y Più tempo Con te Soprattutto Con te Dice que Desde chiquitico Desde chiquitico He estado siempre conmigo Y que creció conmigo Con él Y con mi papá Y que ahora que nacieron Dice que ahora que nacieron Los de Kelly No me deja traducirles Lo que está diciendo Dice que ahora que nacieron Los de Kelly Yo siempre estoy pensando a ellos Que la 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 Y que la 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 Y bueno Entonces esta historia está celosa Yo quiero muchísimo a Book Pero es que Son cachorritos O sea Cómo no mirarlos Cómo no pensarlos No te conozco No En un tipo Yo no ven He visto que no te conozco Ok Ya cuando lleguemos a casa Hacemos la paz Con Book Para que todo se arregle Ya me he tocado Hacer paz Yo choco propio con Luis Cuando se rean Ok Dice que va a jugar Solo con él Cuando regrese Y se formó La celosía ¿No? ¿Cómo se dice? En italiano Gelosía En español Celosía Bueno El sinónimo de celoso Entonces Bueno Celoso La celosía por Book Pero ya En cuanto llegué a casa Voy a hacer pases con Book Porque Dani Yo misma me perdono Y no haber pensado tanto en él Ahora ¿Dónde se metió mi esposo Que yo quiero comer media Mi ensalada Y estoy esperando Ah mira Ya lo veo Estoy esperando Que llegue Para comer con él Los dos juntitos Porque tenemos que estar aquí Hasta las 5 y 17 Porque a las 5 y 17 Es que empieza La final de la competencia Michael no quiso Comprarse una ensalada Se compró este Sándwich Así Porque él Todo lo que tiene Frijolitos verdes Dentro Dice que no Y entonces las ensaladas Era lo único que tenía En el supermercado Y tenían todos Frijolitos verdes Que si Albacca Que si todas esas cosas Verdes Que él no Y no Y olivas Y todas esas cosas Olivas Aceitunas Se dice en español Y él todas esas cosas Siempre no Espero que este blog Por lo menos quede Bastante larguito Porque le subí un blog La vez pasada Que le gustó Pero era bastante Cortico y mucha Que lástima que fue cortico Así que bueno Aquí estoy pasando el tiempo Con ustedes Al menos platicando Para que no me digan Que es cortito el blog Porque ya después Que nos pongamos En el carro Para viajar Serán tres horas De viaje O sea que voy a hacer Tres horas Que puedo hacer Nada Que les voy a mostrar Simplemente a la calle No Miren ando siempre con esto Porque o sea Esto de llevar el pelito así Ya eso me da calor Yo necesito tener Mis greñitas Así que no son ni mías Recogidas Eso es otra cosa Que me voy a quitar Apenas llegue Las extensiones Para retocármelas Que tengo varias cosas Que contarle Mis amores Tengo una cantidad De cosas que contarle De proyectos Siempre No tanto de YouTube Sino de Instagram Y no tanto a nivel De contenido en español Sino en italiano Así que prepárense Para los próximos vlogs Porque les voy a estar contando Los nuevos proyectos Que tengo Los nuevos planes Y me las voy a estar Llevando conmigo A mi primer evento No les voy a decir Más nada Pero bueno Ya para que sepan Que les voy a contar Más adelante Ustedes saben Que yo les cuento todo Cuando hago vlog Pero siempre se los cuento Pero ya sea No le doy más muela Mario Please ¿Por qué te desviaste De nuevo? Please 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 Yeah 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 Está viniendo No es malo esto Para ver Eso ya No 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 Ya terminamos de comer Ya está nuestra barriguita llena Mi esposo todavía no No ha ido a hacer la final Son como las 5 menos 20 Así que todavía tenemos Unos 35 minutos aquí Hasta que él empiece a disparar Y termine de disparar Porque la serie es más o menos 30, 40 minutos Que se toman ahí Pan 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 El teléfono me está diciendo Adiós Le queda poquísima batería Si es que si no me ven más Hasta que no llega a la casa O hasta mañana Es porque el teléfono Se me apagó Y antes de irme Les quería contar Que si me ven con Este delineador improvisado Este delineado Improvisado No sé si se puede ver Improvisado Me lo hice aquí en el carro Mis amores Porque les dije que en ese supermercado Donde fuimos Creo que les mostré En el primer vlog Que tenía muchos productos De Melbelin Y les dije que antes de irme Me quería llevar un par de máscaras Dime Capi Aquí sí Yo pensé que tú querías ir para el campo Bueno les dije que me quería llevar Un par de máscaras de pestañas Y de paso me vi con un Vi con un delineador de Melbelin Y aproveché Lo compré cuando fuimos a comprar la ensalada Y me lo puse No se lo había dicho antes Porque se me había olvidado Pero sí Me puse también Aprovechando la máscara de pestañas Que compré Me puse simplemente una capita Pero con todo eso Se ven mis pestañas Miren Pero bueno mis amores Ya se me va a acabar la batería Si es que nos vemos ya en casa Cuando llegue O como les digo Si el vlog quedó muy largo O según cuando llegue a casa No sé Porque no sé a qué hora lleguemos Si lleguemos a las 9 A las 10 A las 11 A las 12 Si es muy tarde Obviamente De noche Y a dormir Y entonces nos vemos en el vlog de mañana Espero que el teléfono me dure Para que se va a mostrarles Cuando lleguemos Pero no Le quedan 6% ¿Ustedes creen que me va a durar? No Así es que Maipú la loca Termina su plática Dice Maipú Y si tú sigues hablando entonces Yo un sucedimiento ¿Puedo decirlo davanti a tu? Si Cosí tú lo traduci Dice que Y spegni per sempre el teléfono Maipú que tengo que apagar el teléfono Así que cuando llegue a la casa Les muestre un poquito Lo encienda rápido Y se los muestre Pero obviamente no va a durarse Un 6% papi Ya mientras estoy hablando Estará un 4% Chau mis amores Ya nos vemos entonces O en un ratito O en el vlog de mañana